Para el próximo viernes, como todos los años, el canal comunitario tiene todo listo para transmitir en vivo y en directo la solemnidad de la Virgen de Torcoroma, la fiesta que Ocaña conmemora el día de la aparición de la Madre de Dios en estas tierras. Un equipo periodístico y técnico tiene todo previsto para este acontecimiento religioso y eclesiástico. Nosotros acostumbramos darle el realce a este tipo de transmisiones y más con el objetivo de poder llevar la señal a quienes no pueden asistir a este acto solemne como es la procesión y pues es del agrado de todos los trabajadores directivos en cabezas del presidente Giovanni Alfonso Torres, de Oswaldo Jacome como gerente y todo el personal periodístico, técnico y de redes administrativas, poderles llevar hasta los hogares este tipo de transmisiones. La solemne procesión que saldrá en horas de la tarde desde la Catedral Santa Ana será acompañada por las cámaras del canal comunitario que tendrá invitados especiales desde las 12 y 30. Para que estén pendientes, invitarlos a partir de las 2 y media de la tarde arrancaremos con la transmisión de la procesión y pues habrán invitados especiales también acompañándonos ese día. Invitación especial para que desde casa con todos los socañeros sigamos paso a paso de la solemne procesión de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma este viernes, también a través de las redes sociales. A tus pies, noche y día, debe.